¡Buenos días! Estamos ahorita aquí chequeando un 97 Ford Gran Victoria 4.6 Nos hablaron porque dice que se está calentando Ahorita lo que hice fue meterme al sistema, estoy con mi escáner chequeando la temperatura Y apenas estoy viendo que está, la temperatura está bien, ahí la aguja está marcando la mitad El escáner está marcando, dice que está a 190 grados Fahringen El voltaje del sensor está a 0.68 milivolts Entonces, hasta ahorita está trabajando bien Este lleva un ventilador Y pues dice el señor que apenas no tiene mucho, que se lo cambiaron Lo que no me dijo es si le cambiaron otras cosas Ahorita vamos a ver de qué se trata este problema Mientras, ahorita estamos dejando que se caliente un poco Al principio cuando lo prendí, ya tenemos ahorita aquí como unos 20 minutos De volada subió la temperatura, la aguja estaba marcando casi 3 cuartos, un poquito más arriba Y aquí no, no, no sé cuánto llegó porque apenas acabo de conectar el escáner Lo que sí vi es que le acelere Y se normalizó lo que es la temperatura A ver ahorita vamos a dejarlo otro ratito a ver qué pasa Sí amigos, seguimos con este gran victoria Estamos chequeándole lo que es la temperatura del motor Todo está trabajando allá bien Tiene su nivel de alfifriz Está bien El ventilador está trabajando bien El motor no falla Todo bien Pero hay un detalle Que creo que por eso es que el dueño le habló aquí a mi amigo Miren la temperatura como está Está hasta arriba, está en el rojo Pero la computadora está detectando esta temperatura del motor Si ven 195 grados Fahrenheit Entonces el motor no tiene problema No tiene problemas el motor Estoy acelerando Y cuando tú le aceleras al motor El agua corre más rápido Entonces empieza a viajar el agua del radiador hacia el motor Y es un poco más fría Entonces el motor se empieza a bajar la temperatura Yo la acelero, miren Y empieza a bajar la temperatura Y fíjense la aguja Va para abajo Ahí le estoy acelerando Más o menos Bueno, este carro no tiene tacómetro Pero aquí mismo en el escáner Me puedo dar cuenta que revoluciones está A ver Creo que no No, no Ah, sí, aquí está Arpiens Aquí están 2045 le subí Las revoluciones Automáticamente debe de bajar esa temperatura Ahí está Miren, ya va para abajo Está a 194 grados Fahrenheit Y miren la aguja de allá Ya bajó Entonces Lo que me hace sospechar Que el problema no es el carro Más bien va a ser el O el cable De señal Que llega a ese Cluster A ese tablero O el mismo tablero La resistencia del tablero Lo que hace que se mueva esa aguja Es como una Es como un este pequeño motorcito Que tiene allí Yo creo que eso va a ser Va a estar dañado Lo que voy a hacer ahorita Nada más para Para el diagnóstico Voy a quitar ese tablero Voy a chequear que el Conector esté bien puesto Que no esté oxidado Que esté haciendo buen contacto Y volvemos a hacer la prueba Si hace lo mismo También voy a chequear Lo que es el cable El cable de ahí A donde Voy a chequear ahorita el diagrama Para ver a donde va Y voy a chequear el cable Que esté bien Y continuamos Ok amigos Estamos aquí En el diagrama En el All data Estamos chequeando Lo que es el El diagrama del Cluster Del 97 Ford Gran Victoria Esto que está aquí Es el sensor de temperatura Dice que está localizado En el En el bloque En la cabeza derecha Del motor Y tiene un cable Rojo con blanco Y un cable Rosado con orange El rosado con orange Debe de tener tierra Que viene hasta aquí A esta tierra Y se distribuye para Varios componentes Del mismo clúster Y varios sensores Ok Y por medio de este Del rojo con blanco Va a mandar la señal De esa temperatura Del motor Llega al clúster Para que Automáticamente Depende de la De la corriente Que vaya llegando aquí Esta resistencia Va haciendo que se caliente Y automáticamente La aguja de la temperatura Se va moviendo Dependiendo del voltaje Que le vaya llegando A esta A esta resistencia Para mi Que el problema Va a ser del clúster De esta cosita De esta resistencia Ya va a estar dañada Pero como quiera Vamos a chequear Ese cable Que esté bien Este Que este cable Este bien Que esté bien Conectado Ese sensor Ahorita les voy a mostrar Que en el Tiene dos sensores De temperatura Aquí Este es otro diagrama Y Aquí está Engine Coolant Temperature Sensor Y dice que está montado En el lado izquierdo Del motor Y este cable Este tiene Dos cables también Uno es este Anaranjado Con Con rojo Ese también Aquí Si se dan cuenta Aquí se junta Con varias tierras En cuales Esas tierras Llegan a diferentes Sensores también Llegan del mismo Del mismo motor Más aparte También para la transmisión Y el cable Light green Con rojo Es el que le manda La señal A la computadora Entonces De aquí A la computadora Está bien Porque me está Marcando una temperatura Que yo pienso Que es la real La real La temperatura Del motor Entonces De aquí De este sensor Yo pienso Que todo está bien Aquí en este cable De aquí a acá Aquí esto está bien Entonces Lo que tenemos que chequear Es el otro sensor Estoy abriendo Dos diagramas Para no Para no confundirlos Lo que pasa Es que En un diagrama Abrí Abrí Precisamente El diagrama Del cluster Y en el otro Abrí Lo que es Este El diagrama Del Del este Ya se me apago Ok Lo que voy a hacer Es que le voy a recomendar Que cambien este sensor Es el El sending unit Que manda la señal Al tablero De la temperatura Porque Lo estuve aquí Revisando Y Lo que tenía Un poco flojo Era el conector Y es que miren Ya está Como ya está viejito Este El cover Ya estaba Quebrado ahí Entonces A lo mejor Se movió un poquito Hacia afuera Yo pienso Como quiera Le voy a decir Que lo reemplacen Y este Yo creo que La cablería Hacia Hacia el Hacia el Hacia el cluster Está bien Porque Si está Recibiendo señal Al momento De yo Mover el acelerador De darle más revoluciones La aguja se mueve Entonces Lo que quiere decir Que si está llegando La señal bien Entonces Lo que voy a hacer Es que le voy a recomendar Que cambien ese sensor Y este Y pues si sigue igual Reemplazar Como les dije La resistencia Que lleva aquí En el El cluster Ya no quise Desarmar aquí Porque este Trate Pero empezó a tronar O sea Está muy Muy Como ya está viejito El carro Está muy tostado Entonces Solo vine a hacer El diagnóstico Y Y si le entrego Un carro Todo quebrado Pues no No está bien Pero este Como quiera Lo que si encontré Fue el Como les dije El sensor de El conector de sensor Muy flojo Y Y eso si Se me hace Este Se me hace Prioridad Para reemplazarlo Todo lo demás Está bien El motor No se está calentando Está bien Solamente es este La señal Que recibe Este cluster Por eso Es que El El Chófer El dueño Del carro Pues se asusta Cuando ve Esa aguja Que se mueve Demasiado Y pues Hasta aquí Va a ser Este El diagnóstico Ok Amigos Pues Este Cuídense Y Nos vemos Pronto En el próximo Video Chó Chó ¡Suscríbete!